Siguiendo con el tema de las compras compulsivas, ya por la época de Thanksgiving o de las ventas especiales, ahora nos vamos a un supermercado en Texas, donde todo se convirtió en un insólito caso, caos, perdón y revolución por la llamada venta del viernes negro. Aquí vemos a la turba sedienta de compras. Y es que la tan anunciada venta del viernes negro es en esta tienda de Walmart en Texas. Tendrían descuentos nunca antes vistos. La llegada de los miles de compradores tomó a los empleados de la tienda por sorpresa y todavía no alcanzaban de colocar la mercancía en los estantes indicados cuando ya como zombies los estaban esperando. En algún momento alguien no pudo esperar más y se lanzó por un par de estos aparatos en venta. De ahí todo se convirtió en un caos incontrolable. La policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos de los zombies compradores. Y total que todo fue un viernes negro y muy desorganizado. Mira, la gente en busca del ofertón. Sí, por el Black Friday, por el famoso Black Friday, ¿no? Pues vamos a ir a comprarnos las minifaldas que nos dijo Gerson, ¿no? Para seguir viéndonos bonitos. A mí sí me gusta verme bonito. ¿De pronto si hay minifaldas en descuento? Sí, yo creo que sí. Está más barato, ¿no? Pues irnos a pagar la universidad. Exacto. Que nos dieron eso. Exactamente, pero bueno amigos, nosotros los queremos igual.